Televidentes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Vivencias, un espacio de nuestro canal 4 Passivol Televisión. Hoy como todos los lunes tenemos un invitado muy especial, alguien muy enamorado de los animales. Les hablo de Andrés Felipe Olaya, él nos va a contar acerca de su niñez, de su familia y de su amor por los animales. No se pierdan este, su programa Vivencias. Yo soy Melissa Márquez, amiga de Andrés Olaya, lo conozco hace muchísimo tiempo, es una de las personas más buenas que haya conocido en mi vida, es una persona que se preocupa inmensamente por su familia, tiene un amor muy especial por todos los animales, rescata, es una persona que siempre piensa primero en los demás y luego en él, una persona supremamente solidaria, una persona sincera, leal, amigable. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación a este, su programa Vivencias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, nunca esperé ser llamado para este espacio, pero agradezco enormemente que me hayan tenido en cuenta. Bueno, yo sé que el municipio conocemos a Andrés como un enamorado de los animales, pero queremos saber quién es Andrés Felipe. Bueno, Andrés Felipe Olaya Galeano, nace en este municipio, nací aquí, me eduqué acá, me crié, hice mi primaria, mi bachillerato y luego pues cuando ya llegó el momento de estudiar y de salir del colegio, me fui a vivir a Medellín, muchos años, y ahora nuevamente nos encontramos en el municipio, vengo de familias de acá del municipio, de Farallón y de Ciudad Bolívar. Andrés, háblenos un poquito de esa niñez, de escuelita. Muy buena, tuve una niñez muy buena, de grandes y valiosísimos amigos, hoy por hoy lo seguimos siendo, todos somos del municipio, por cosas de la vida prácticamente toda la primaria y toda la secundaria la estudié con los mismos compañeros y eso pues hizo que los lazos fueran más que de amigos de hermanos, así que tuve una niñez muy feliz, jugando muchísimo, una niñez muy distinta a la que vemos hoy en día, sobre todo en la ciudad, incluso ya en el mismo municipio. A mí no me tocó ver los celulares cuando era niño, ni tanto tema de tecnología. La tecnología, doy gracias a Dios, me tocó todavía una niñez donde cogíamos la coca de palma y nos íbamos para Cristo Rey a buscarnos allá, caídas y guarapasos. Pero valoro mucho la niñez que nos tocó, pues con todo respeto de las generaciones actuales, ahora la tecnología trae cosas buenas, pero a veces siento que no le estamos dando el uso adecuado. Exactamente. Y me parece muy triste que se pierda como los juegos de cuadra, a mí me tocaron que todavía en las cuadras del municipio jugábamos escondidijo, jugábamos chucha. La chucha, el Jamie. Jugábamos Jamie, Jamie era genial, el alma de esas piedras, era una cosa de locos. Fue muy bueno, valoré mucho mi niñez y hoy en día, que veo la de ahora, siento que fue mucho mejor. Las bombas de agua, la coca de palma para irnos para Cristo Rey a tirarnos, empantanarnos, era una niñez mucho más didáctica, creo yo. Pero ese fue aquí, usted ahorita lo mencionó Farallón. No, mi familia es de Farallón, viene de allá, pero yo toda la vida viví en el municipio. Háblenos un poquito de la familia, papá y mamá. Bueno, mi papá se llama José Santiago Laya, vienen de una vereda de Farallón que se llama El Ardedero. Y mi mamá se llama Edith Cecilia Galeano, de acá del municipio. Mi mamá vivió aquí toda la vida, también se fue en algún momento, muchos años, para Medellín. Y mi papá, pues sí pasó la mayor parte de la vida en Medellín. Bueno, luego de esta temporada, donde la violencia fue muy marcada y hubo secuestros y asesinatos, digamos mi familia, mi abuelo fue víctima de esta situación. Y a raíz de eso, incluso antes, cuando ya habían habido amenazas y temas de riesgo, mi abuelo los envió a sus hijos para Medellín y mi papá se fue en esa oportunidad. Y ya se quedó allá y trabajó allá. Mi mamá acá y luego para Medellín. ¿Andrés tiene hermanos? Andrés Felipe no tiene hermanos, soy hijo único. Sí. Soy hijo único, sí señora. ¿Es bueno o no? Yo tengo una forma de ver la vida, yo trato de ser muy racional. Ajá. Y así trato de conducir mi vida. Si usted no ha probado la carne, creo que nunca le va a hacer falta porque no la ha probado. Ajá. Yo no tengo hermanos, nunca los tuve, no sé qué se siente, entonces la verdad no me han hecho falta. ¿Qué tiene la mamá? A veces pienso, pues sí sería bueno tener un respaldo o una compañía o, pues en la actualidad que me han tocado oír otros temas familiares difíciles, pienso, bueno, está bueno un hermano porque tal vez sería un apoyo. Un apoyo, ajá. Pero siendo muy honesto, no, nunca lo he, pues como extrañado o anhelado, no, no lo tuve y nunca, pues no, no, nunca me ha hecho falta. Además, por lo que le decía ahora, tuve la suerte de tener unos amigos maravillosos, hoy por hoy seguimos siendo grandes amigos y yo creo que han hecho las veces de hermanos, me han apoyado en los momentos difíciles. Entonces, como empecé a los dos años a estudiar, yo empecé a los dos años en una guardería que se llamaba Juan Grigín, como de dos o tres años y desde eso hasta los 16 que me gradué fui con los mismos, entonces de alguna manera como que el vacío que podría haber generado el no tener hermanos, pues se llenó con ellos. Se llenó con ellos, es verdad. Y fue muy bueno. Hermanos como tal no lo tuve, no me ha hecho falta, sin en cambio Dios me regaló maravillosos amigos y primos geniales, entonces no hubo necesidad. Háblenos de esa adolescencia, pues yo me supongo, si usted hizo todos los estudios acá, ¿en qué institución? Bueno, yo soy del colegio cooperativo. Ah, ya. Hice todo el proceso, como le conté, empecé en una guardería que se llamaba Juan Grigín. ¿Aquí en Bolívar? Sí, era donde hoy en día es creo que un hotel, donde fueron las oficinas de registro mucho tiempo, Comeba, ahí como en esa zona. Esa guardería duró poco, era muy buena pero era una guardería como pues había que pagar pensión, entonces duró solo como dos años, era muy muy buena la Juan Grigín, todavía tengo el, todavía hasta hace muy poco tuve la mesita porque cuando nos fuimos y se acabó nos dieron la mesita y la silla. De ahí pasamos al kinder del padre, que eran los fundadores que quedan ahí subiendo para el colegio cooperativo, que ya no existe tampoco, ahora es una casa finca. Ahí estuvimos en el kinder y pre-kinder. De ahí pasé a la escuela, en ese entonces se llamaba la Inmaculada, ahora es María Auxiliadora, todos estos bloques. Sí, estaba la Raúl, la Inmaculada, la Isabel Solís. Sí, y la Inmaculada que era la primera que encontramos pues como sobre la calle Quinta. La María Auxiliadora. Ahí hice primero y segundo, cuando estábamos en segundo el cooperativo, el colegio cooperativo abrió primaria, ni siquiera la primaria completa, primero abrieron quinto y al año siguiente tercero, cuarto y quinto y yo me fui a hacer tercero y ya finalicé la primaria y hice pues el bachillerato en el cooperativo. En el cooperativo. Estuve un año en el Liceo San José del Citará. ¿Por qué? El colegio cerró. Ah, ya. En el 2002 el colegio por temas económicos cerró las puertas y ese año nos fuimos para el Liceo San José del Citará, una experiencia distinta pero chévere y también me quedaron muy buenos amigos de esa experiencia. Entonces, chistosa porque pues en el tiempo que yo estudié en el colegio había como cierta rivalidad o se asumía cierta rivalidad, entonces al principio era como curioso. Porque obviamente los del Liceo decían que los que estaban en el cooperativo eran los ricos. Sí, algo así, que no aplica, pues en mi caso por lo menos no aplica. Sí. Pero sí, era pues como el mito, realmente no era tanto, pues habían papás que de pronto tenían la forma, la posibilidad o hacían un esfuerzo por tener a sus hijos allá porque les gustaba más por cualquier razón, no podría pues decir cuál es la razón de cada quien. En mi caso me fui desde la primaria, entonces me crié allá y la verdad quiero mucho al colegio hasta el sol de hoy, me alegra haber estado allá. Pero el año que ahora la institución educativa San José del Citará nos abrió sus puertas, pues también fue muy bueno, maravilloso, también hice muy buenos amigos. Yo pienso que todas las experiencias son válidas y de alguna manera enriquecen al ser y al espíritu y bienvenido lo que venga. Y aprende, de cada cosa sí aprende. Sí, estamos allá y ya para el 2003 el colegio reabrió sus puertas y pues sí, la mayoría nos regresamos porque había un tema de pertenencia, de haber luchado mucho por el colegio, de quererlo muchísimo y pues de lo que le contaba ahora, siempre estudiamos juntos. Los, nosotros, mi círculo de amigos con los que estudié siempre fuimos los mismos. Los mismos. Cuando nos fuimos para el liceo nos separaron, entonces pues sí quedábamos como día 5 en cada salón, pero ya no estábamos todos completos. Entonces cuando lo abrieron pues vimos la oportunidad de volver a estar juntos ya para graduarnos, entonces casi todos nos regresamos. Y volver a donde empezaron, rico, volvecen a juntar. Andrés, tengo entendido que estuvo en el municipio hasta los 15 años. Estuve en el municipio hasta los 16 años que me gradué. Nosotros nos graduamos, yo me gradué y el 12 de diciembre, el 14 me fui para la excursión, que fue el motor de mi vida hasta los 16 años. Yo creo que hasta los 16 años lo que me movió en la vida fue la excursión. ¿Por qué? No sé, la verdad siempre será el sueño. O sea, el anhelo de... Un anhelo de un paseo como solo, como ya sin independiente, sin mamá, la locura de la juventud es maravillosa. 16 años, 17 años no se tienen sino una vez en la vida y es una etapa valiosísima. Ojalá los que me estén escuchando la aprovechen muchísimo. De eso, de que la sepan aprovechar. Porque sí, se va y no vuelve. Entonces sí, la excursión era... No, yo creo que cuando todos estábamos en el colegio era el paseo soñado, era como esa meta, como ese logro. Y me gradué el 12 de diciembre, el 14 de diciembre nos fuimos para la excursión, regresamos. Y en enero ya me fui a vivir a Medellín. Ya pues a buscar estudios a nivel universitario y a trabajar también. ¿Qué trabajó? Pues inicialmente me fui a estudiar. Empecé estudiando en la Universidad de Antioquia. Y el primer tiempo solo estudiábamos. Luego pues ya ve uno la necesidad de tener su propio dinero, de tener sus propios recursos. Yo era muy loquito, muy parrandero. Me gustaba mucho viajar, salir, pasear. Me gustaba mucho... Ser independiente. Me ha gustado mucho la independencia y he procurado vivir bien. A veces se puede y a veces no, pero creo que es el anhelo. Entonces ya se dieron la oportunidad de trabajar y estudiar y empecé a trabajar en muchas cosas. Trabajé en almacenes de ropa mucho tiempo. De alguna manera pues siempre también vinculado con los almacenes que mi familia tiene acá. Que han sido pues lo que nos ha dado el pan de cada día. Entonces a raíz de eso terminé trabajando también en almacenes en Medellín, en el centro, en centros comerciales. Trabajé en el Colombia Moda durante varios años. ¿Qué más? ¿Es asesor de imagen? Sé un poquito de asesoría de imagen porque he hecho los cursos, no me he dedicado plenamente a eso. Pero sí, para estar metido pues como en este tema de la moda, de la imagen, sí, sí he hecho algunos cursitos y para algo nos han servido. No, modelo no he sido. Participé por ahí alguna vez en una que otra toma de fotos, en algún otro evento, como te digo, pero modelo no. No me dio el cuerpo para tanto, pero hemos participado. Después ya estudiando, empecé ya en trabajo de oficina y ya ahí me quedé. Y duré muchos años trabajando en temas pues como administrativos y financieros en Medellín. Un hombre muy inteligente, un hombre muy sensato y hoy es la oportunidad para resaltar todo ese compromiso que tiene Andrés por nuestros animales, pero muy y más especialmente ese amor incondicional que tiene con su mamá, esa lealtad hacia ella y ese compromiso por siempre sacar adelante a su familia. ¿Decidió regresar a Bolívar por qué? Sí. Decidió regresar a Bolívar por temas familiares. Estando trabajando y estudiando, a mi mamá le da el 23 de septiembre del 2015 un derrame cerebral a causa de algo que se llama cavernoma cerebral. Es algo parecido a una neurisma. A mi mamá le da esto el 23 de septiembre del 2015. Fue un momento muy difícil, muy duro, de mucha incertidumbre porque pues la salud de mi mamá se vino abajo completamente y el pronóstico era bastante, pues bastante negativo inicialmente. Afortunadamente, contra todo pronóstico, pues mi mamá se ha recuperado no solo de un derrame, sino ya de dos accidentes cerebrovasculares. Ahí está, viva, gracias a Dios. Qué bueno. Luchando cada día por salir adelante y es lo que hemos tratado a nivel familiar de apoyarla. Regreso porque yo me dediqué pues mucho al cuidado de mi mamá. Como les cuento inicialmente, el pronóstico era muy malo, entonces pasara lo que pasara, quería estar con ella. Entonces, empiezo a trabajar desde la casa en Medellín. Yo en la oficina donde estaba, afortunadamente mi jefe me permitió trabajar desde la casa. Yo tengo a mi abuelito vivo, se llama Hernán Galeano, un señor muy conocido en el municipio. Mi abuelito está vivo, vive acá con mi tía Silvia Galeano, que es una persona a la que le debo todo lo que soy, porque ha sido definitivamente la columna, la columna de mi familia ha sido mi tía Silvia, un ser humano maravilloso, un ángel de verdad. Ellos estaban acá y yo ya pasaba mucho tiempo en la casa con mi mamá. Y monto un almacén acá en Bolívar, al lado del de mi tía, y empecé a viajar. Entonces, cuando me venía, mi mamá quedaba pues con una empleada que me colaboraba. Y una vez, en diciembre, pues como era la temporada buena, casi todo diciembre lo pasé acá. Y cuando se terminó la temporada, mi mamá me dijo, Andrés, usted que está pasando tanto tiempo en Bolívar, ¿por qué no nos vamos otra vez para Bolívar? Y le dije, mamá, ¿te quieres ir para Bolívar? Y me dijo, ay sí, para estar con mi papá y con Silvia. Mi mamá y mi tía Silvia son muy apegadas, porque sentimos mucha gratitud por todo lo que ella nos ha ayudado. Y pues mi abuelito ya también está en una edad avanzada y mi mamá también quería estar con él. Y le dije, mami, pues si usted se quiere ir, ya está la almacena ya. Y volver a sus raíces, claro. Yo puedo trabajar desde allá, porque ya trabajaba pues desde la casa. Y le dije, vámonos un tiempo para Bolívar. Y eso fue como decir el 31 de diciembre y el 30 de enero estaba llegando a Bolívar. Pero qué bueno, y de hecho pienso yo que le sirve más a su mamá estar aquí rodeada de todos sus familiares, sus amigos, sus conocidos. Mira, nosotros tenemos mucha familia acá y mucha familia en Medellín. Afortunadamente he sido muy bendecido o hemos sido muy bendecidos mi mamá y yo, porque en todo el proceso hemos estado siempre, siempre acompañados de hermanos, de mi mamá, de mi tía, de primos, de los mismos amigos. Todos han estado muy al pendiente. Pero digamos que la vida en un municipio es un poquito más tranquila. Claro. El tiempo rinde un poco más. Entonces, por ejemplo, en Medellín las visitas casi que siempre se limitan al fin de semana, porque a la gente en semana no le queda tiempo por los espacios. Acá es más fácil que las hermanas, las primas le den vueltecita, entonces pasa más acompañada. Y también tomamos la decisión por mis animalitos. Cuando ella me dijo, yo ya estaba buscando en Medellín incluso un espacio más grande, una casa finca, porque ya tenía muchos animalitos. Entonces, cuando mi mamá me dijo, dije, pues, si nos vamos para Bolívar va a ser mucho más fácil conseguir una casa finca para tener a mis animalitos en un espacio más adecuado para ellos. Y a mi mamá también, porque mi mamá no puede estar saliendo todos los días de la casa, entonces quería que tuviera un espacio más grande para que pasara más entretenida. Y todo como que conspiró para que se diera y en cuestión de un mes buscamos casa y nos vinimos el 30 de enero. Entonces, ¿de dónde sale ese amor por los animales? El amor por los animales yo creo que es innato, en mi caso. Es innato y, digamos, alimentado o cultivado por mi familia. En mi casa siempre hubo mascotas, siempre. Desde que, pues, cuando yo llegué al mundo ya en mi casa habían perritos y nunca han dejado de haber, ¿cierto? A medida que fui creciendo desde niño sentí mucha admiración, mucho amor y, no sé, me despiertan, me parecen muy indefensos, siento que son unos seres muy vulnerables y que ahora, gracias a Dios, se ha mejorado mucho, pero que la humanidad a veces ha sido muy indolente. Total. Entonces, siempre me despertaron mucho como ese lado tierno y ese lado amoroso que, digamos, es por donde lo enfoco. Y mi familia también. Bien, entonces, bueno, siempre hubo, siempre hubo, ya cuando, digamos, el ritmo de la vida, de la modernidad, de cómo va cambiando las cosas, empezamos a mirar qué se podía hacer para mejorar esa situación. La calidad, pues, de vida de los animales. Porque yo era el típico niño que cada que veía un perro en la calle, entonces me iba triste y aburrido porque el perrito estaba en la calle y no me lo podía llevar. Y así crecí, en la juventud fue igual. Ya cuando yo empecé a ser, digamos, dueño de mi sueldo, de mi dinero, pues ya yo era el dueño, digamos, de mi casa, ya no había que pedir permiso para llevar el animalito. Entonces empecé ya, sí, cuando los veía en la calle me empecé a llevar. ¿Y cuántos tienes? En este momento, entre perros y gatos, tengo más de 30. En este momento. No siempre fue así. La verdad es que no logro entender en qué momento me viene tanto. Cuando inicié, pues en la casa siempre hubo dos, tres, dos, tres, porque, como le digo, mi familia es, tiene la camiseta puesta en el tema de los animales. Entonces también nos dejaban, pues, dos, tres. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el tema de las jornadas de esterilización, a buscar veterinarios que vinieran, las realizaran, pues, se empezó a quedar uno, o este estaba muy enfermo, o gente malintencionada, porque, pues, esa es la palabra. De pronto veían que estaba por ahí la jornada y entonces ahí en la esquinita nos dejaban un perro en una caja de cartón con seis cachorritos. Entonces empezaron a, en la jornada empezó a resultar uno u otro. Ya vivía yo en Medellín. Entonces mi tía, que también ha sido muy entregada del tema, se los empezó a llevar para la casa, para buscarles hogar, y a muchos les logramos conseguir, a casi todos, pero siempre había uno que se quedaba. Quedaba. O que uno se encariñaba tanto que uno se hacía como el bobo para que se fuera quedando. Y así nos empezamos a llenar. Entonces yo venía, me llevaba unos para Medellín. En Medellín también me vinculé con unos grupos de apoyo en el tema, pues, de protección y defensa de los animales. Y también fue resultando, se fue quedando uno. A la clínica donde yo llevo a mis mascotas en Medellín, de pronto dejaban uno que otro abandonado y coincidía con un tiempo en que yo tenía mi mascota hospitalizada. Entonces me empezaba a encariñar, a llevarle comida al que habían dejado abandonado y finalmente me lo terminé llevando para la casa. Y luego me vine para Bolívar con, tenía más o menos como 10 o 12 cuando me regresé. Y aquí en Bolívar me metí ya de lleno al tema, a seguir luchando con las esterilizaciones, con la adopción. Y en un abrir y cerrar de ojos ya van más de 30. O sea que en la actualidad trabajan en la humata, dedicado más que todo a la protección de animales. Yo en este momento trabajo para la unidad agroambiental, como soy el promotor de desarrollo social y comunitario del municipio. Mi oficina está pues vinculada con la unidad agroambiental. Digamos que propiamente dicho mi contrato no está enfocado al tema específico de los animales. Pero como es algo que hago por convicción, con pasión, porque me nace, pues he tratado desde la unidad agroambiental también dinamizar un poquito este tema. Y afortunadamente he encontrado apoyo de la directora, del veterinario que tenemos actualmente, que ha sido muy colaborador, muy solidario en el tema de las esterilizaciones y de la administración en general, en cabeza del alcalde, Mauricio Márquez. Siempre ha habido pues como también una intención de ayudar en el tema de los animales. Entonces pues ahora que he estado ahí o que estoy ahí, pues claro, aprovechar un poquito para desde allá hacer también conciencia, jornadas y ayudar. Pero si es un tema o algo, un chip que llevo como desde que nací, me apasiona y me conmueven mucho los animales. ¿Cómo cree usted que ha tomado el municipio esa parte? Porque pues tuvimos un tiempo en que, y de hecho hay mucha gente que un perrito, lo ven a uno llorando por un perro, un perro. O sea, ¿cómo cree usted que ha tomado el municipio ese amor por los animales? Bueno, es un tema de muchos años, se ha trabajado muchísimo, se ha hecho mucho, falta todavía muchísimo, pero sí considero que hay avances. Desde lo que usted dice, anteriormente de verdad las mascotas eran como que fueran indolentes, creíamos o la gente asumía que no sentían, entonces si se enfermaban se morían enfermas porque no se les hacía mayor cosa, se asumía que con darles comida era suficiente. Y ahora sí noto que hay mucho interés de parte de muchos propietarios, de muchos dueños de mascotas que están pendientes de si se enferman, de si comen, de su alimentación, de darles una buena alimentación. En el tema de esterilización se ha avanzado mucho. Cuando nosotros empezamos con este tema en Bolívar, literalmente las mascotas no se esterilizaban, ni el perro, ni la perra, ni el gato, ni la gata, ni nada. Nada. Entonces era una natalidad muy grande la que teníamos de animalitos y cuando el animalito es de raza y vale plata, pues siempre resultará quien lo quiera porque vale plata, pero cuando a la perrita fina la coció el perrito chandosito de la finca, que se viene con siete criollitos, entonces esos criollitos no valen tanta plata, entonces a la gente no le interesa tanto, entonces o se los regalan a cualquiera o sí, votémoslo. Sí. Como si fueran cualquier cosa. Esa era una de las... ¿Qué pasaba cuando... La calle es esta y de hecho varias veces me pasó que pasaba ahí en un costal lleno de gaticos, yo llegaba a la casa llorando con ganas de... ¿Pero dónde los meto? Y sigue pasando. ¿Dónde los pongo? Lamentablemente aún pasa, no ven la cantidad que pasaba antes, pero sigue pasando. Y que sea esta también la oportunidad de invitar a la gente del municipio y a todos los que nos vean a través de Apacibol, que aprovecho y les doy las gracias nuevamente por invitarme a este espacio, que sea la oportunidad de sensibilizar, de que entendamos que particularmente los animales sienten y sufren, hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, todos no nos podemos llenar de animales, todos no podemos tener 30, yo mismo ya no puedo tener más porque mantenerlos es complicado por el tema del espacio, por el tema económico, porque tenerlos y tenerlos bien cuesta. Era mi sueño en algún momento desde niño siempre que hice pues la fundación o el albergue y tener muchos. No tengo todos los que hubiera querido, pero sí tengo más de los que creí que iba a lograr, ¿cierto? Exacto. No ha sido fácil, tampoco es imposible, tampoco tiene que ser uno un magnate para tener o ayudar a los animales, no. Y eso yo pienso que es algo equivocado que tenemos las personas, que creemos que para ayudar a una causa, llámense niños, ancianos, animales, medio ambiente, usted tiene que tener mucho dinero. No, eso no. Usted puede ayudar desde sus tres pesos que se gana. Es decir, yo no puedo tener 30, pero yo puedo colaborar y contribuir en una jornada de esterilización a que un animalito de la calle lo esterilice. Eso es un aporte grandísimo, un aporte gigante. O yo no tengo muchos, pero resulta que sé que esta señora sí tiene muchos y atraviesa un momento difícil, y llévele un kilito de cuido. Usted no lo tiene, pero él está haciendo un favor. Hay muchas maneras de ayudar, no solo en el tema de los animales, en todo. Yo a veces siento que la gente cree que, y hay que ser claros en esto, que para usted darle la mano a algo, a una causa, usted tiene que estar forrado en billete. Y no, es más de intención que de cantidad. De amor. Es más de querer hacer las cosas. Yo no tengo dinero en cantidades alarmantes, no, ni en cantidades alarmantes, ni... Yo vivo al día, trabajo como la mayoría de los colombianos. Tengo una familia que, una tía que me apoya en ese aspecto de los animales, que es mi ángel de la guarda, que aprovecho para decirle que la amo muchísimo. A ella, a mi mamá, a mi abuelito. Que fueron los que me inculcaron ese amor, igual a mi abuelita que ya está en el cielo, lo que llamaba Cecilia, también. Es que en mi casa, en mi caso, todos lo tenemos. O sea, en mi familia siempre ha habido amor, respeto y cariño por los animales. Que eso hoy también, usted no los quiere. Si usted no los quiere o no los tiene que odiar, hay un tema de respeto. No los maltrate. No lo maltrate, no le haga daño, no lo envenene, no le genere malestar. Si usted no lo quiere, no lo tenga en su casa y con eso es suficiente. Definitivamente. Andrés, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a este su programa. Gracias a ustedes por invitarme. Yo espero que a través de Apacibol y de los medios de comunicación del municipio podamos poco a poco y de manera continua llegar a las personas, específicamente en mi tema o en lo que yo he tratado de llevar como bandera, que es el cuidado, la protección y el respeto por los animales, que podamos educar, sensibilizar, que las personas entiendan que tener un animal es una responsabilidad, que hay que tenerlo bien. Repito, usted no necesita ser millonario para tener un perrito o un gatico en buenas condiciones. Basta con el cuidado, basta con... Los animales son tan agradecidos que con lo básico viven muchos años. A lo que me refiero es al respeto, a no maltratar, a no hacerles daño. Es muy lamentable cuando a uno lo llaman a ponerle, a manifestarle denuncias de maltrato animal o que hay sectores en donde están amaneciendo los gatos envenenados. Yo pienso que todo se puede arreglar en esta vida de manera más correcta. Yo invito a la gente de Ciudad Bolívar, a la comunidad de Ciudad Bolívar, que de entrada hay que felicitar, porque sí ha habido un avance gigante, un compromiso de muchos esterilizando, llevando a sus mascotas para que se sanen cuando están enfermas y que se quieren y se han querido vincular de alguna manera con este tema de ayudar a los animales, pues que lo sigan haciendo y que la comunidad, desde los niños, ustedes los padres de familia, les enseñen que el animalito no es un juguete. Los animalitos no son juguetes, los animalitos no se dan el 24 de diciembre para que el Puente de Reyes, cuando ya el niño está cansado de jugar con él, se regale. Y aprovecho que estamos próximos a esta temporada de diciembre para que la gente tenga claridad sobre eso. Usted, padre de familia, si le va a dar una mascota a su hijo, su hijo es un niño, la responsabilidad es suya, porque el niño, así como al carrito le sacó ocho días gusto y a los ocho días ya no lo voltea a ver, muy probablemente con el perrito pase lo mismo. Los niños cambian constantemente. Entonces, si usted se lo va a dar, que sea porque usted va a asumir esa tarea, primero de la responsabilidad de tener ese animal y segundo de educar a su hijo en la responsabilidad también de criar ese animalito. No es darlos el 24 para después del Puente de Reyes estar llamando a ver a quién se lo regalo, que ya el niño no juega con él y el perrito se orina y hace popó. No entiendo cómo a veces las personas olvidan cosas tan básicas como que el perrito orina y hace popó. Y si lo vamos a llevar a nuestra casa, pues tenemos que estar sujetos a ese tipo de situaciones. Entonces, nada, ahí estamos en la unidad agroambiental y estoy a nivel también personal en lo que pueda colaborarles frente al tema animal. Siempre procuraremos ayudar. Y nada, invitarlos siempre a amar, a respetar y a querer mucho a los animales de nuestro municipio y a que se comprometan la comunidad con eso, con el respeto hacia ellos. Muchas gracias, Andrés. A usted, Mónica, muchas gracias. Y a ustedes, los camarógrafos también. Dios los bendiga. Un gran amigo. Sabemos que de todas las personas que lo rodeamos, pensamos eso de él. Y en nombre de todos esos amigos, hoy le decimos a Andrés Olaya que gracias por estar ahí, que gracias por ser una persona tan especial, tan solidaria y por siempre estar cuando uno más lo necesita. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de este, su programa de vivencias, un espacio de nuestro canal 4 de Pasíbol Televisión. Como pudieron ver, hoy estuvimos con nuestro amigo Andrés Felipe Olaya, que nos habló de su familia, de su amor por los animales. Ya saben, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por este, su canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.